Bien, lo dije cuando me tocó llegar, que hay que ir conociéndonos. Es el partido a partido y el conocimiento dentro del campo de juego por los puntos, porque es la realidad. La semana sirve, pero la verdad es los fines de semana o los días de semana. Y bueno, en ese sentido vamos por buen camino. Desde que llegó el patón hizo mucho hincapié en el trabajo, en el orden. Destacó siempre que trabajaban mucho para estar ordenados y hoy justamente se vio eso. Bueno, ¿ustedes entendieron el mensaje del patón? ¿Lo pudieron plasmar? Sí, hubo orden, hubo entrega, hubo sacrificio y bueno, con todo eso la verdad que es lo que más contento nos pone, más lleno nos vamos y obviamente el triunfo ayuda, genera confianza, tranquilidad en la semana y eso es bueno.